Es muy lindo la entrega que lo hacen, porque tenemos ya 37 años acá adentro, de función de acá dentro de la universidad, y bueno, estoy muy contento con la entrega que lo hacen. 37 años, ¿recuerda su inicio en esta universidad? Recién tenía 18 años cuando yo entré en el área de Intendencia. Estuve en otro lado también, en deporte, mantenimiento, y después me volví de vuelta al pago mío, a Intendencia de Parques y Jardines. ¿Cuáles son algunos de los momentos más importantes que recuerda, algunas de las actividades más importantes? Y con mis compañeros, oh, lindos recuerdos tengo, que ya no están más allá conmigo, han fallecido, lindos compañeros, y aparte la gente nueva que hemos tenido, también muy buenas personas que hemos tenido antes, que se lo han ido con otro sistema, que han rendido, y se lo han ido con otro lado, así que hemos tenido lindos compañeros, y muy lindos recuerdos con ellos, siempre compartimos muchas cosas los viernes, unos asaditos, así que bueno, estoy muy contento con la universidad, con lo que brindamos nosotros, y gracias a Dios, el trabajo que tenemos acá adentro de la universidad.